Real hasta pa muerte, rascabichos, brr, los Illuminati. Me hacen tu ser GTA, cabrón, y yo tengo las claves. Tenemos el control como los de N.I.U.G.O. Chávez. Te damos en el piso hasta que los peines se acaben. El D.M.O.N. con L.D. Valle con tus hijas normales. Cien mil en el ninja, brillando las katanas. Estoy en chulao del pistolero y de la fama. Pocinando el crán, tu cara como Benny Hanna. Tengo 50 point, el flow is setting la cubana. En mi tercerío, en llora en torre, mando yo puñetas. Lando al enemy con payphone, con los peines de teta. Besando con el compi, con la mano inquieta. Un demonio cantando, soñando con gente muerta. La guay en los talones, Coding en los aviones. Con bichote en reuniones, yo los pacto en mis canciones. Te detonamos el runner, te detonamos el father. Hablando con la antena, esperando ese mensaje. La fama no me llena, son 500 depresiones. ¿Por qué tengo que cantar pa' complacer a estos cabrones? ¿Entiendes lo que digo? El éxito vive conmigo. Pero el día que yo falle, me van a enterrar al lado de todos mis enemigos. Yo entiendo a cada cual, por eso tengo otra forma de orar. Dicen que es imposible evitar. Ignorantes nunca han visto el último nivel espiritual. Cree sin ver, nunca necesito una señal. La fe da no le es especial. Lees la Biblia, la salvación es individual. Yo soy un profeta perdido, por eso es que sé rimar. Toda esta fama divina nunca fue accidental. Las personas que llamaban me dejaron solo. Por eso amo que Scarfei le entró a tiro a Manolo. Si no fuera por Jordan, nadie hablaría del toro. ¿Cómo se siente traicionado el que te lo dio todo? Brrr. Real hasta la muerte, rascadicho. Estoy con mi bad bitch, tiene cara de modelo. No enamoro con palabras, me dice Pablo Coelho. El mejor libra por libra, mamá, bicho, soy canelo. No me desespero, ando con la calma from my head. Un futuro go, vendo music como coke. Subiendo pa' Nueva York con medio kilo en el coke. Cuello como Snow, 7-0, couple show. Siempre filoteado con la travis como Ron & Low. Money, wey, niggas, ser millonarios es mi destino. Y la ruta del dinero es mi único camino. Tú, tú eres envidioso, te gusta mirar bolsillos. Y cuando viste lo mío, viste que yo estaba mío. Bitch, shut the fuck up, que la Globet tiene un switch. Young and rich, par de 30 azulitas como Stitch. Soy un glitch, estoy hackeado como Sugar con el pitch. De la Axl, soy el Fresh Prince como Hitch. En el marihuana tengo los sabores como Valking. El único cabrón que puso a drilear a Yankee. No sé por qué me joden, si yo estoy viviendo blanquee. Par de Benji Franklin, en casa haciendo flanking. En mi caserío, en Jordan Torre, mando yo puñetas. Rando al enemy con payphone, con los peines de ETA. Besando con el compi, con la mano inquieta. Un demonio cantando, soñando con gente muerta. La guay en los talones, Coding en los aviones. Con bichote en reuniones, yo los parto en mis canciones. Te detonamos el runner, te detonamos el father. Hablando con la antena, esperando ese mensaje. La cara del drill, cabrones. Bob Bonny lo dijo. Los discos platinos, ustedes todos son mis hijos. 4-7 Illuminati como el de Brian Cortijo. Y el 300 Blackout que un muerto me lo maldijo. La mola colora y los diablos, tu casa te invade. Boteando las guerras como lo hacía Bin Laden. Tumbando el opuesto como los tumbamos maden. Hay chavos pa' guerriar dos años, mejor que la vida. Me tiraron con payphone en la colla y no nos dieron. No nos mataron, somos inmortales. Los diablos. Real mob shit. Real gangsta shit. Hijo de puta, los diablos. No era gang, Gleazy gang, cold gang, bitch. Un Mattito. Un Mattito. Un Mattito. Gracias.